En este video aprenderás cómo construir tu propia balanza con el microcontrolador PIC y el módulo HX711, empleando el compilador PIC-Compiler CSSC y compararemos la medida con una balanza comercial. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida. O dinámica. Si te diriges a la descripción de este video, te dejaré el sitio web de la página de Control Automático de Educación, donde verás toda la información sobre la balanza digital con PIC, empleando el módulo HX711. Para entender cómo hacer una balanza digital, será inicialmente necesario entender qué son y en qué consisten las celdas de cargas. Estos dispositivos son sensores que detectan fuerza, que no es más que una masa, un torque, etc., provocada sobre un objeto metálico. Al momento que aplicamos dicha fuerza sobre la celda de carga, esta convierte dicha fuerza en una señal eléctrica. Y por lo tanto, estas celdas de carga son capaces de detectar esa deformación y traducir dicha deformación en una señal eléctrica. Veremos que en el mercado existen diferentes celdas de cargas. Y la más popular es aquella que emplea sensores piezorresistivos, como por ejemplo las galgas extensiométricas. A modo de ejemplo, vemos aquí dos celdas de carga y miramos que tiene acoplado en ellas dos galgas extensiométricas, que no es más que un sensor piezorresistivo, el cual provoca una variación de resistencia conforme se va ejerciendo una tensión o una compresión sobre el elemento. Vemos que si aplicamos una tensión hacia el lado lateral, pues estamos tensionando el objeto. Y si lo aplicamos en dirección hacia adentro, es como si lo estuviéramos comprimiendo. Por lo tanto, dicha celda de carga va a detectar esa deformación y la va a traducir en variación de resistencia. Por causa de que la celda de carga mide la fuerza mecánica, principalmente el peso de los objetos, hoy en día dichas celdas de carga son muy empleadas para construir balanzas o básculas electrónicas. Ya que con esta podemos medir de una manera muy precisa el peso de algún objeto o de una persona. No obstante, para que las galgas extensiométricas que estén acopladas a las celdas de carga puedan medir de una manera precisa y exacta, este tipo de instrumentos o de sensores son empleados en un arreglo o en un circuito de cuatro galgas extensiométricas, como lo vemos aquí a través de un puente de Winston. Por lo tanto, si aplicamos una fuente a estas cuatro resistencias, que en realidad son estas cuatro galgas extensiométricas, podremos leer el voltaje que se genera aquí gracias a la variación, por ejemplo, de las celdas cuando es sometida a una compresión o una tensión. De esa manera, a través de este voltaje generado dentro del puente de Winston, podemos leer el peso de nuestras galgas extensiométricas utilizando el microcontrolador PIC o cualquier otro microcontrolador. Sin embargo, vamos a ver que de las diferentes celdas de cargas que venden en el mercado, la mejor forma para poder leer este dispositivo es empleando el módulo HX711. Y en este video aprenderás cómo crear tu propia báscula o balanza digital con el microcontrolador PIC empleando el compilador PIC-C Compiler o CCSC. Recuerda que este video que estás viendo aquí hace parte de nuestro curso gratuito de microcontroladores PIC. Y si tú quieres aprender a programar microcontroladores PIC con el PIC-C Compiler, pues le das clic a esta tarjeta que está saliendo aquí encima, pues allí tendrás acceso a todos los videos. Veamos que normalmente con este módulo HX711 podemos emplear estas celdas de carga que tenemos aquí, por ejemplo la de 5K, la de 1K y la de 20K. Y será necesario que tú compres una celda de carga que sea acorde al peso que tú deseas medir con tu báscula o con tu balanza. Para poder configurar este módulo con el microcontrolador PIC, será necesario abrir el datasheet del HX711. Para eso puedes darle clic aquí, ya que te lo he dejado linkado. Y aquí podrás ver el circuito interno que emplea este módulo. Verás que efectivamente aquí se está empleando la celda de carga en una configuración de puente de Wiston, el cual es ingresado al pin A más y A menos. Y obtendremos como señal de salida dos pines, que es el de OUT y el SCK, que es el reloj, donde podremos leer la información. Básicamente este módulo HX711 es un convertidor análogo digital de 24 bits y a partir del pin de datos y del reloj podré extraer toda la información necesaria de este componente. Para eso, en el propio datasheet podré ver que dicho componente puede ser configurado con una ganancia variable que puede comenzar desde 128, de una ganancia de 32 o una ganancia de 64, dependiendo de cómo programemos los pulsos a través del pin de reloj. Y para poder hacer la lectura, pues debemos provocar la siguiente instrucción de pulsos de reloj a través de nuestro microcontrolador PIC, empleando el Pixel Compiler. Y de esa manera podré obtener la conversión AD del módulo para saber cuál es el peso que estamos midiendo en la celda de carga. Si lo deseas, aquí en AliExpress también puedes comprar alguno de los componentes, dando clic aquí, comprando directamente en el portal chino, donde podrás encontrar estos productos a un precio muy económico. Además, si deseas implementar este mismo proyecto, pero empleando el Arduino, también te lo voy a dejar linkado en esta tarjeta, pues ya hicimos un video en este canal. Para realizar este proyecto con el HX711 y el microcontrolador PIC, vamos a emplear los siguientes materiales, los cuales puedes encontrar en el sitio web, cuyo link te dejo aquí en la descripción de este video de controlautomaticoeducacion.com. Te dejaré aquí unas fotografías de cómo podemos crear nuestra plataforma, que será nuestra balanza digital. Inicialmente utilizaremos una lámina, que en mi caso será una baquelita, y aquí vemos cómo está conformada nuestra celda de carga, en este caso una celda de 5 kilogramos. Observa que sobre la celda de carga se ubica aquí un pegante blanco, el cual corresponde a una de las galgas extensiométricas que mide la deformación de este metal. Para que evitar que la lámina que utilizas aquí como parte de la balanza, pues choque con dicha galga extensiométrica, es recomendable colocar aquí dos postes que alejen la lámina de ese pegante blanco. Y adicionalmente en la parte inferior verás que he colocado una tabla, el cual será un soporte para dicha celda de carga. Mira que es muy importante que en la celda de carga donde dice 5 kilogramos, esta será la medición del peso, y mira que la celda debe deformarse hacia abajo, por eso es que tiene una flecha indicando hacia abajo. Por lo tanto debes dejar un espacio aquí o suspendido la celda de carga en este espacio para que ella se deforme hacia abajo y pueda detectar el peso. Como las celdas de carga son tan empleadas para medir el peso, este tipo de instrumentos también son empleados en la instrumentación industrial. Y si no lo sabes, actualmente tengo un curso de fundamentos de instrumentación industrial y si tú quieres aprender sobre los diferentes instrumentos industriales, si le das clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima, tendrás acceso al curso con un cupón de descuento exclusivo, solo con el link de esa tarjeta o también con el link que te dejo aquí en la descripción de este video. Emplearemos el siguiente circuito para medir el peso de nuestra galga extensiométrica, donde utilizaremos nuestro microcontrolador PIC, utilizaremos un LCD 16x2, empleando el módulo I2C, que ya lo aprendimos a hacer en este canal, dándole clic a esta tarjeta tendrás acceso a dicho video. Y también veremos que nuestro módulo HX711 lo conectaremos en el pin B2 y B3 para poder leer las informaciones que estamos midiendo aquí en la deformación de nuestra celda de carga. Aquí te dejo también las conexiones que debes realizar. Inicialmente en el pin del módulo del HX711 que diga E+, lo conectas al cable rojo de la celda de carga y el E- al cable negro de la celda de carga, que serán la alimentación, o sea más VCC y GND. El pin A- lo conectas al cable blanco de la celda de carga y el A+, al cable verde de la celda de carga, que corresponden a las señales del puente de Wishton. Por el otro lado, la conexión entre el HX711 y el microcontrolador PIC 18F4550 o el 16F877 o cualquier otro microcontrolador que emplees, lo harás de la siguiente manera. El GND con GND, BCC con BCC, y en este caso el de datos, el de T, lo conectas en el RB2, que en este caso será el pin 35, y el SDK, que será el reloj, lo conectas en el RB3, que es el pin 36. Más o menos aquí verás una fotografía del circuito que emplearemos a continuación. Además de conocer sobre la comunicación LCD 16x2 utilizando el módulo I2C, también será importante que aprendas cómo escribir y leer datos en la memoria EEPRON interna del PIC. Y si todavía no lo sabes hacer, pues ¿qué esperas para darle clic a esta tarjeta? Pues en ese video lo explicamos en detalle. Básicamente nuestro circuito se compone de tres botones. Este primer botón solamente será el RESET, para resetear e reiniciar el programa, lo que será muy útil para simular como si estuviéramos energizando y desenergizando el circuito. Y tendremos dos botones. El botón de la izquierda será el botón de modo, donde podré seleccionar, por ejemplo, los modos de medida de esta báscula. Es decir, puedo seleccionar si quiero medir en gramos, si quiero medir en kilogramos, o si quiero medir en onzas. El siguiente botón será el botón de tara, que me permitirá tarar algún peso, para despreciar, por ejemplo, el peso de un plato. Sin embargo, si apreto ambos botones al mismo tiempo, y reinicio el circuito, apretando el botón de RESET, o bien sea desenergizando y energizando nuevamente, pero manteniendo ambos botones presionados, entraré al modo de configuración, donde le colocaré a la celda de carga un peso conocido. De esa manera, el circuito será configurado con ese peso conocido, y almacenará el valor de la escalización dentro de la memoria del PIC. Así, la próxima vez que vuelvas a energizar el circuito, el PIC tendrá almacenado este valor de escalización, y te medirá correctamente todos los objetos que coloques sobre tu balanza, o báscula electrónica con PIC. Para que este código te funcione, puedes darle clic aquí, para descargar absolutamente todo el código, más la librería, pero es importante que descargues la librería HX711, la cual fue una librería que yo creé para la creación de este video, y te la comparto totalmente gratis, que sabes que lo encuentras en la descripción de este video. Sin embargo, también dicha librería, pues puedes descargarla directamente aquí en mi GitHub, donde podrás ver aquí la librería HX711. Sin embargo, aquí también podrás encontrar todo el código, donde verás que tenemos que incluir tanto la librería HX711, como la librería del LCD I2C. Si deseas copiar el código, basta con darle clic en Copy to Clipboard. Seguidamente, abres el PICS Compiler, y pegas el código. Vamos a proceder a explicar rápidamente el código, para que entiendas en qué consistes. Pero antes, mira que al lado del botón de suscripción, aparece el botón de unirse, o sea que ya puedes ser parte de este canal, y acceder a los beneficios exclusivos que tienes por ser miembro de la sala de control de este canal. Vamos a explicar rápidamente, inicialmente vamos a incluir la librería del PIC, que voy a ampliar, para este caso un 18F4550, le digo que emplearé un cristal de cuarzo de 20 MHz, configuro los fusibles, y procedo a configurar la comunicación I2C, como ya lo hemos explicado con anterioridad. También será importante entonces, incluir la librería I2C Flex LCD, y la librería que yo mismo he creado, que es la HX711, para la medición del módulo. Adicionalmente voy a crear dos definiciones, de un botón que lo va a llamar modo, conectado en el pin B4, y un botón que lo llamaré TARA, conectado en el pin B5. Finalmente procedo a crear, una variable global, que la inicializo en cero, que la llamo como escala, y otra variable global, que en este caso será un vector de cuatro posiciones, que contendrá cuatro pesos diferentes, conocidos para este proyecto. Miremos que como el peso máximo, que aguanta mi celda de cargas de cinco kilogramos, en este caso estoy colocando cinco mil gramos, como peso conocido. Esto aquí tú lo puedes modificar, para seleccionar los pesos, que tú desees colocar, como modo de configuración. Seguidamente verás que aquí, en la parte de encima, verás todas las funciones, para la escritura, en la memoria EEPRON interno, y lectura de la memoria EEPRON interno, de variables del tipo flotante. Esas funciones están explicadas, en el video que te acabo de comentar, y también en el sitio web, en detalle. Y posteriormente, vamos a proceder a mirar aquí, que tenemos una función de calibración, empleada para calibrar, y ajustar nuestra balanza electrónica, ya la veremos, y nuestra función principal. Sin embargo, como este video, se enfoca en el HX711, vamos a ver aquí, la librería que yo mismo he creado, para el empleo, de la lectura de este dispositivo. Mira que inicialmente, se definen, lo que es el pin de salida de datos, y el pin de reloj. Tú puedes modificar aquí los pines, para el pin, donde desees acoplar, tu balanza electrónica. Vamos a crear algunas variables globales, una que será del offset, para tarar inicialmente el sistema, una de escala, para definir, el valor de inicialización, con el cual comenzarás a, medir los pesos en tu balanza, y una de ganancia, para seleccionar, las tres ganancias, que habíamos visto en el datasheet. Verás que aquí, habrán varias funciones, donde la función principal, es esta función, que se llama, HX711, guión bajo read. Básicamente en esa función, es donde empleamos la lógica, para poder leer, el ADC digital, de 24 bits, y poder obtener los datos, del peso que estamos midiendo. Si te diriges de todas maneras, al datasheet, lo que hace esa función, es generar esta señal de pulsos, y de esa manera, poder leer, todas las informaciones. En este caso, tenemos que mandar 24 pulsos, para leer, toda la información, de nuestro convertidor, ADC, y tenemos que mandar, un pulso adicional, si queremos una ganancia, de 128, sin embargo, aquí en el mismo datasheet, al final, podrás ver, algunos ejemplos, de implementación, primero en ensamblador, si te gusta traer, en ensamblador, y también tenemos aquí, una referencia, de una función, en lenguaje C, la cual puedes acoplar, y que obviamente, pues yo empleé, también para la creación, de la librería. Básicamente, esa función, está traducida aquí, para el Pixie Compiler, donde miremos, que como tenemos, el pin de datos, y el pin de reloj, lo primero que hacemos aquí, es colocar, el pin de reloj, en bajo, para eso podemos utilizar, la función, output log, debemos esperar aquí, un tiempo T1, en este caso, de 100 milisegundos, que nos lo muestra aquí, que como mínimo, debemos esperar, así sea 0.1 microsegundos, y ahora sí, según el datasheet, leyendo un poco, lo que dice aquí encima, tenemos que esperar, hasta que el módulo, HX711, en el pin de out, se vuelva, en un 1 lógico, entonces, para eso, hacemos este while, esperando hasta que este de out, realmente suba, y comience aquí, entonces, la lectura, seguidamente, vamos a hacer un for, donde vamos a mandar, los 24 pulsos, que vemos aquí, en el datasheet, tenemos que mandar 24 pulsos, para capturar, todos los datos, de nuestro ADC, de 24 bits, mira que aquí, lo único que manipulamos, es el pin de reloj, donde mandamos, un pulso alto, en output high, del SDK, esperamos un microsegundo, luego, mandamos el pulso, output low, del SDK, y esperamos otra vez, un milisegundo, cuando hacemos, el primer recorrido, o el primer periodo, de esta señal, ahí sí, vamos a proceder, a leer el dato, que viene, del pin de out, para eso, vamos a emplear, la función, de el shift left, del propio compilador, pixe compiler, y en este caso, le vamos a decir, que todo lo que, él está recibiendo, en la entrada, del de out, lo almacene, en esta variable data, que la hemos creado aquí, como un, un sign in, 32, y como son, 24 bits, recordemos, que un byte, se conforma, de 8 bits, en este caso, necesitamos entonces, de 3 bytes, para completar, los 24 bits, si miramos aquí, el manual, del compilador, vemos que la función, shift left, es una función, que va recorriendo, bit a bit, un arreglo, o una estructura, lo que nos viene muy bien, para este ejemplo, en especial, otra forma de hacerlo, es, realizando, el desplazamiento, de bits, un bit, hacia la izquierda, ya tú, lo puedes hacer, de la manera, como mejor te parezca, finalmente, este for, es empleado, para seleccionar, la ganancia del módulo, y se vale, del valor, que tengamos almacenado, aquí en game, si la ganancia, es de 128, mandamos un pulso extra, si es de 32, mandamos dos pulsos extras, y si es de 64, mandamos tres pulsos extras, es decir, que esa game, se selecciona, en otra función, llamada, set gain, donde, dependiendo, la ganancia, que selecciones, pues, dicha variable global, se va a cargar, con el valor, que vemos aquí, y se empleará, en dicho for, finalmente, colocamos, todo lo que hemos almacenado, en dato, y le hacemos una, XOR, con la variable, o el valor, 0x, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, para definir, si hemos llegado, al tope máximo, de lo que aguanta, nuestra báscula, y en ese caso, pues, también lo podemos leer, aquí en el datasheet, para poder saturar, nuestro valor, y también lo podemos ver, obviamente, en el código, que el propio datasheet, nos suministra, solamente nos resta, retornar nuestro valor, de esa manera, aquí, ya tengo todo el dato, que he tomado del módulo, ahora solo, procedo a crear funciones, para tomar dicho dato, por ejemplo, puedo, crear un módulo, de inicialización, donde coloco el reloj en 0, y los datos en 1, y selecciono la ganancia, con la que quiero trabajar, tengo una función, de getAverage, que va a tomar, un promedio, de varias medidas, dependiendo del número, de medidas, que le coloque aquí, tengo otro, que se llama, getValues, que también toma un promedio, pero en este caso, le resta, el offset, que tiene la balanza electrónica, mira que en este caso, si el offset, es mayor, que la lectura, que he tomado aquí, en Reat, getAverage, entonces, resto, la lectura, del offset, y como, el offset es mayor, debo colocar dicho valor, en negativo, por eso coloco aquí, menos 1, de lo contrario, si la lectura es menor, que el offset, entonces, solamente coloco la lectura, menos el offset, y retorno dicho valor, recuerda que el offset, ya fue definido aquí, como variable inicial, en este caso, está en 0, por eso, cuando inicialices, deberás, seleccionar el offset, adecuado, que será la tara, que colocarás en tu balanza, ya veremos, cómo la colocamos, finalmente, tenemos aquí, el getUnits, que es el que más, vamos a utilizar, que únicamente, tomará, un promedio, de valores, y lo va a dividir, por el valor de escalización, para que nos dé, la lectura adecuada, tenemos la función de tara, para tarar el sistema, y tenemos las funciones de apagado, y encendido de nuestro módulo, una vez que ya hemos explicado, cómo funciona la librería, rápidamente, vamos cómo está conformado el código, para eso, volvemos aquí, a lo que es nuestro código principal, miremos que, inicialmente, en el main, creo algunas variables globales, inicializo mi LCD, de 16 por 2, en esta dirección, y 12, enciendo la luz de el LED, y ahora sí, voy a inicializar, mi módulo, HX711, mire que le estoy diciendo, que quiero utilizar, una ganancia de 128, limpio entonces el LCD, y procedo inicialmente, en la escala, seleccionar el valor de escalización, para que me mida, correctamente el peso, sin embargo, ese valor de escalización, ya debe estar almacenado, en la memoria, eeprom, para que la pueda recuperar, correctamente, mire que en este caso, utilizamos, Real Flood eeprom, y si no tenemos todavía nada, porque es nuestra primera vez, pues, se cargará con cero, por defecto, seguidamente, como estamos en el main, va a preguntar, si tenemos presionado, el botón, modo, de nuestro circuito, y si tenemos al mismo tiempo, presionado el botón, tara, si ambos están presionados, cuando yo energizo el circuito, voy a proceder a llamar, la etapa de calibración, y en la etapa de calibración, voy a saber, si realmente, mi balanza tiene algún error, y si tiene un error, puedo proceder al ajuste, colocando algún peso conocido, y de esa manera, mi báscula, podrá leer correctamente, utilizando el PIC, C, compiler, y el microcontrolador PIC, si nos vamos entonces, a la función de calibración, mira lo que hace, inicialmente, vamos a mostrar algunos mensajes, de que vamos a iniciar, la calibración de la balanza, y procede, a crear aquí, una variable auxiliar, llamada calibración, igual a en uno, y la meto aquí, en un while, mientras cal, sea igual a uno, entonces, él se quedará, repitiendo este proceso, hasta que nos salgamos, de la etapa de calibración, mira que dentro, de la etapa de calibración, simplemente, le voy a decir, que el peso conocido, que debemos ingresar, él lo va a recuperar aquí, de el vector, que hemos creado al inicio, donde hemos colo, yo en particular, coloqué cuatro pesos conocidos, tú puedes mirar, y si quieres modificar el código, para que el propio usuario, modifique el peso, que él desea ingresar, en este caso, yo le dejé cuatro pesos fijos, pero eso también puede quedar, pues modificado a tu criterio, entonces, lo que va a hacer es, dependiendo de este contador, y te va a mostrar, los cuatro pesos, en el LCD, te va a mostrar, si quieres colocar, el de 550, el de 1000, el de 3000, o el de 5000, para poderme mover, entre los pesos, debo oprimir, el botón tar, entonces, cuando oprimo el tar, lo que hago es, incrementar el contador y, que va recorriendo, este vector, aquí lo que estoy haciendo, es un if else, en una sola línea, que ya lo hemos empleado, bastante en este canal, donde aquí tengo, la pregunta, aquí tengo el valor, que se le asigna ahí, en caso de que sea verdadero, y aquí el valor, en caso de que sea falso, cuando yo ya he seleccionado, el peso que deseo, colocarle a mi balanza, entonces, lo selecciono, presionando el botón modo, una vez presiono, el botón modo, pues, espero 200 milisegundos, para evitar el efecto del rebote, y le voy a decir al usuario, que ponga el peso, y que espere, mientras le muestro, ese mensaje al usuario, espero 3 segundos, para que el usuario, pueda leer, y colocar el peso, en ese instante, ahora si, en esta variable, adc lecture, utilizo la función, get value, que va a tomar, el valor del hx, 711, en este caso, al colocarle 10, hará 10 medidas, y hará el promedio, y una vez, tenga aquí, el valor del adc, procedo a, calcular la escala, que simplemente, es tomar ese valor, de adc, que acabo de leer, y se lo divido, por el peso conocido, al hacer esa división, ya obtengo, el factor de escala, para que mi balanza, lea adecuadamente, el peso, y como este, es un valor muy importante, procedo a guardarlo, en la eepron, interna del microcontrolador, utilizando, write float eepron, en este caso, lo guardo en la dirección 0, guardo la variable escala, espero 100 milisegundos, y mire que aquí, coloco nuevamente, la variable auxiliar cal, en 0, para que se salga, de este while, y de esa manera, le digo que he terminado, la calibración, de mi balanza, si te está gustando, la información, de este canal, porque no te suscribes, ahora mismo, dándole clic ahí, en el botón rojo, una vez termino la calibración, muestro aquí, un mensaje para el usuario, diciéndole que haga el favor, y retire el peso, y que espere, realizo una tara del sistema, y le muestro un mensaje, de listo, vuelvo a evitar el sistema, solo para efectos de seguridad, y ahora si, entro en mi ciclo infinito, en mi while, en mi ciclo while, voy a utilizar la función, más importante, que sería get units, y en este caso, tomo 10 medidas, para hacer un promedio, de 10 medidas, get units, ya me toma, las medidas, del hx711, con el micro controlador, pic, y lo divide, o lo multiplica, por el factor de escala, y eso me lo va a colocar, en la variable peso, procedo entonces, a imprimir, en el lcd16x2, guía i2c, para eso imprimo, el mensaje, de la balanza, CAE, o sea, de control automático, educación, y aquí, tengo una variable local, que se llama unidad, en caso de que la variable, unidad sea uno, pues voy a mostrar el peso, en gramos, donde mire, que voy a tomar siempre, el valor que está aquí, en pesos, siempre es en gramos, entonces, simplemente lo divido, por factor, en este caso, factor debe ser uno, si quiero, mostrar el peso, en gramos, en el caso que, sea unidad, sea dos, almaceno en factor mil, para mostrar, el peso, en kilogramos, y en caso que unidad, sea tres, coloco factor, en 28,35, para mostrar, el peso, en este caso, en onzas, como yo selecciono, que unidad quiero ver, para eso, necesito presionar, el botón modo, utilizo entonces, la función del pixel compiler, que es input, modo igual a uno, si es verdad, entonces, coloco el delay, de 200 milisegundos, como anti de bounce, para evitar el rebote, y simplemente, aquí voy modificando, la variable unidad, con un if else, de una sola línea, que ya vimos, cómo es que funciona, de esa manera, unidad va variando, entre uno, dos y tres, y continúo, mostrando infinitamente, entonces, el peso, y si en algún momento, presiono el botón de tara, espero 200 milisegundos, para evitar el rebote, y taro el sistema, tomando nuevamente, 10 unidades, para que tome, el nuevo offset, del sistema, y me marque, la balanza en cero, procedamos entonces, a programar, nuestro código, y ver cómo funciona, inicialmente, procedo a energizar, el circuito, para eso, le doy alimentación, a la protoboard, vemos que ya se ha encendido, el circuito, procedo a abrir, el PIC, PIC3, está en unloan, para programar el PIC, y veo que efectivamente, ya me ha detectado, el PIC18F4550, voy a proceder, a cargar el hexadecimal, le doy en import ex, y en este caso, es el balanza.exe, lo abro, cuando le doy en escribir, ahí se está programando, vemos cómo se energiza, el PIC3, la programación, ha sucedido, de forma satisfactoria, y ya estamos listos, con el sistema listo, inicialmente, voy a proceder, a tomar mi balanza comercial, y voy a tomar, un peso conocido, que es este tarro con agua, que pesa exactamente, 550 gramos, vamos a colocarlo, en nuestra balanza, con el micro controlador PIC, y el módulo HX711, para verificarlo, inicialmente, presionamos el botón, modo y tar, al mismo tiempo, le damos reset, para entrar al modo de calibración, y ajustarlo, con este peso conocido, es 550 gramos, vemos el mensaje, de calibración de la balanza, ya estamos listos, para configurar, vemos el menú, que me muestra, el peso conocido, yo lo puedo desplazar, entre 550, 1000, 3000, y 5000 gramos, en este caso, le voy a poner, el peso conocido, de 550 gramos, que es nuestro tarro con agua, procedo a tomar, el tarro con agua, y colocarlo, sobre la platina, que hemos creado, como balance, una vez tenemos, el peso listo, vamos a continuar, con el proceso, de calibración, para eso, presionamos el botón, modo, le doy clic, y me dice, que ponga el peso, y espere, aquí está ajustando, la escala, luego me pide, para retirar el peso, lo retiro, y me dice, que el dispositivo, ya está listo, para medir, entramos al menú principal, de balanza, de control automático, educación, me dice, que el peso, actualmente, es de 0 gramos, procedo a colocar, el peso, para verificar, que me marque, los 550 gramos, y efectivamente, vemos, que la balanza, me marca, los 549.7, muy próximo, a 550 gramos, donde, si lo verifico, con la balanza comercial, vemos, que nuestra balanza, programada, con el micro controlador, PIC, es muy buena, de esa manera, hemos creado, aquí, un nuevo proyecto, con el PIC, vamos a mirar, otra aplicación, de peso, vamos a colocar, este vaso, con arroz, miremos, que el conjunto, me pesa, 301 gramos, sin embargo, yo solo estoy, interesado, en saber, cuánto pesa el arroz, para eso, coloco un vaso vacío, para determinar, primero, el peso del vaso, que vemos, que es 178, 179, y aquí, en la balanza comercial, entonces, procedo, a apretar, el botón de tar, una vez, he tardado el sistema, desconsidero, ahora si, el peso del vaso, si quito el vaso, me sale, un peso negativo, de menos, 178, y ahora si, si coloco el vaso, veo que efectivamente, ese arroz, pesa, en promedio, 123 gramos, una vez, hemos tenido, estas medidas, en la balanza comercial, verifiquemos, las con el PIC, coloco entonces, el vaso vacío, vemos que el peso del vaso, marca 178, le doy en tarar, presionando el botón de tara, ahora si está en 0 gramos, estoy desconsiderando, el peso del vaso, retiro entonces, el peso del vaso vacío, y ahora si, coloco el peso con el arroz, para medir cuánto, pesa dicho arroz, si nos acercamos, veremos que efectivamente, nos marca lo mismo, de la balanza comercial, que eran los 122 gramos, que es lo que pesa el arroz, en el interior de dicho recipiente, y adicionalmente, presionando el botón modo, puedo modificar, la unidad de medida, mire que en este caso, 100 kilogramos, marcando 0,12 kilogramos, si vuelvo a presionar, el botón modo, en este caso, me mostrará, el valor en onzas, que para ese caso, son 4,31 onzas, es una aplicación, bastante interesante, con el pic, inclusive, esos 4,31 onzas, lo podemos verificar, en la balanza comercial, aquí en la balanza comercial, coloco el peso, nuevamente, presionando el modo, esta balanza, me mide también en onzas, y vemos que efectivamente, mide 4,30 onzas, lo mismo que nos marcaba, el microcontrolador pic, suscríbete a este canal, dando clic, justo aquí, en mi foto, te hago la invitación, de que veas todo nuestro curso, dando clic, en la lista de reproducción, que veas nuestro próximo video, del canal, y que te matricules, a nuestro curso, de fundamentos en instrumentación, si quieres saber, cómo funcionan, estos instrumentos industriales, nos vemos entonces, en nuestro próximo video, hasta luego,